Y ahora estamos a punto, yo no he visto nada, por eso estoy con el brrrr. Quiero ver cuál fue lo que opina Residente de la liada que ha hecho J Balvin, mi gente linda y hermosa. Efectivamente, soy una rata sucia y vamos a seguir hablando de J Balvin, mi Residente. ¿Por qué? Porque me encanta el marujeo, no hay más. Voy a seguir explotando un poco el tema con vosotros y ya cuando vea que esto no tiene más, pues paro de hablar del tema. Muchos me están diciendo, oye, muy mal vídeo, porque no me estás explicando, tú tampoco te enteras de nada antes de hacer el vídeo, infórmate. A ver, Golondrina, Salamandra, yo no vengo aquí para contaros la historia, vengo aquí para enterarme con vosotros de la historia, me parece mucho más interesante. Dicho todo esto, tengo las nalgas muy duras, porque el vídeo que se viene es bastante potente. Aldeano, que espero que sepáis quién es, confiesa que J Balvin le ofreció dinero para tirarle a Residente, o sea, estamos con las tiraderas a tope, me parece loquísimo que J Balvin me haya dicho, oye, por favor, aldeano, toma mi dinero y por favor escribe algo decente para atacar a Residente. Esto es Molusco Urban News con Lady D'Hotel para Molusco TV. Residente vuelve a remover el suelo del género urbano y... Esto es de hoy, o sea, este vídeo es de hoy, ¿eh? No creerás de qué manera. Aquí te explico. Luego de la controversia generada tras dedicarle un rap de 8 minutos y 40 segundos a J Balvin, donde debemos decir que remete duramente contra el colombiano, Residente vuelve a desatar un avispero con las contundentes declaraciones que Aldo el Aldeano hace al puertorriqueño durante un podcast. Este lunes 14 de marzo, el intérprete de Pa' Divertirme publicó en su canal oficial de YouTube un vídeo titulado Charla con Aldo y Vico. ¿Y qué les cuento? Aquí estas tres estrellas de la industria musical intercambian sus opiniones de la nueva generación de artistas y sobre lo que de hecho significa para ellos ser un rapero de verdad. Si eres fanático de Residentes... Esto es calentar el caldero más de lo que ya está caliente, o sea, quiero decir, acaba de pasar el boom gigante, el labiazo de boom, y bueno, y se juntan tres personajes para hablar de quién es Rapper Real, o sea, personajes ya me tenéis con cariño, ¿no? Pero esto es algo que se ve que tiene que explotar. Sabrás que ese artista es un duro crítico de los raperos que no escriben sus propios versos. Y si no lo sabías, en este podcast que acaba de publicar te darás cuenta. Porque, por ejemplo, no es por de esto, pero cabrón, si un rapero a mí me dice que le termine el verso, yo como que no lo voy a ver igual. No, pero no es como... Yo creo que depende del caso. No es como que lo termine el verso. Presidente, entre otras cosas, dijo que aunque le hubieran ofrecido cinco millones de dólares para no tirar, de todas formas lo habría hecho. Eso no lo ponemos en duda. Me preguntaba, no sé quién me preguntó, me dijo, cabrón, y si te dan... Yo creo que fue el Jean Rey que estaba acá y me dice, cabrón, y si te dan cinco millones para que no tires. Está muy contento, ¿eh?, con lo que ha hecho. No, yo voy a tirar. A ver, a ver, a ver. Oye, me vienen bien cabrón. Vamos a ser sinceros, cinco millones, con que le ofrezcan cinco millones... Él ha ganado más de cinco millones con todo lo que ha generado el tema del BIF. O sea, para que os hagáis una idea, si el BIF tiene 60 millones, eso habrán sido 60 mil... No, me he equivocado. Saldría ganando y no aceptaría. Muy bien, muy bien. A cualquiera. A cualquiera, pero... Y yo sé que mucha gente diría, ah, ¿por qué tú estás bien? Y yo, no, no, papi, todo el mundo tiene necesidades, cabrón. Yo tengo una familia nueva. Pero la cosa se puso más caliente cuando Aldo, el aldeano, admitió que recientemente el equipo de Balvin le habría contactado para que dedicara una tiraera residente. Es que no puede parar de liarla. J Balvin no puede parar de liarla. Cada cosa que hace es peor para él. Es que no tiene un consejero leal a su lado que le diga, para, por favor. O que le diga, si vas a contestar, no contestes con burlas de me entiende. Que es... Lo vimos en el vídeo anterior, ¿no? Que respondió diciéndolo de me entiende, me entiende, burlándose de que es una expresión típica de residente. Bro, si vas a responder, responde algo mucho más contundente para que la gente que te apoye, pues tenga algo con lo que defender tu personaje. Nunca he acertado dinero de nadie para escribirle una canción. Y te han pedido eso porque lo estamos hablando. Yo no sé si quieres tirarlo al medio. ¡Tíralo al medio, Camil! Sí, claro. Ahora mismo, con esta situación tuya, le tiraste a este muchacho. Yo no tengo nada en contra de él. Pero de ahí se acercaron a mí. Tú sabes, para que saliera el trote y como decimos en Cuba, para que te partiera el culo así, de la forma más callejera que decimos. Hubiese estado interesante una callejera de nosotros. No, la gente lo está como loca pidiendo. Te haría cabrón, pero quiero que sepa que somos panas, lamentablemente, para los que lo quieren ver y nos respetamos. Si vas a pedirle a alguien que escriba el beef contra tu enemigo, no se lo pidas a un amigo de tu enemigo. Porque primero no lo va a hacer y segundo se lo va a contar. Hubiese estado nitido porque tú eres un tipo creativo y tú sabes que yo lo voy a meter en las barras por ahí para abajo. Según cuenta el rapero, este no aceptó. Estas son sus razones. Entonces, yo no tuve que enriquece porque yo tengo bien claro lo que soy y la gente que trabaja conmigo también. O sea, mi manager solo supo responder eso. Y de hecho, no estoy diciendo esto porque quiero regalar algo ni nada, sino porque estoy aquí para ser sincero. Porque la verdad, en un momento determinado me dijiste coño ser y me siento como que solo por esta situación. Y entonces yo te dije, no te sientas solo porque la verdad, mi brother, a mí me ofrecieron para tirarte bien. Claro, pero yo ni siquiera te lo había dicho. Porque yo no quiero estar en medio de algo que no me pertenece de pronto. Es muy loco esto, esto es muy loco. No, de hecho, tú lo que me dijiste fue, ha hecho esta barra que tú tiraste. Me hablaste de una barra que había tirado. De lo de la lealtad. Yo a la gente que le he tirado, mira, a la gente que le he tirado sí es porque ha ofendido a mi familia o ha querido pasar por encima del honor de mi barrio. Y eso no puede pasar. Bro, yo conozco su música, lo he escuchado muy de joven. Este señor tiene muy claros sus principios. O sea, es el típico que sabes que es de barrio, que sabes que va con los suyos y que no le pidas que haga un beef a su amigo. O sea, es muy loco, es muy loco. A esa gente son las que yo le tiro de pronto. Tú, bueno, lo sabemos que cuando yo he tenido algo que existe, nunca he ido a Facebook. Alguna cosa que tenga, que no tenga que ver contigo, he ido directamente. Mi brother, ¿qué pasa con esta película? Bueno, esto es lo que piensa Residente sobre este intento fallido del equipo de Balvin de hacer que el aldeano abriera fuego contra el rapero boricua en un estudio musical. ¡Se viene! Yo creo que Residente está hasta los cojones de todo lo que ha hecho J Balvin, pero es que aún encima se hizo ese pedazo de beef, no sé qué. La respuesta de J Balvin fue peor. Y ahora estamos a punto. Yo no he visto nada. Por eso estoy con el brrrr. Quiero ver cuál fue lo que opina Residente de la liada que ha hecho J Balvin. Porque, seamos sinceros, es otra liada. Papi, estás llamando a gente que escribe, que respeta la palabra, y entre los que respetamos la palabra, todos nos respetamos. Te pagamos tanto para que le tire a este cabrón. Lo primero que voy a hacer es llamar a este cabrón. Y decir, mira cabrón, me están diciendo que me quieres pagar. Claro, pero yo ni siquiera te lo había dicho. Porque yo no quiero estar en medio de algo que no me pertenece de pronto. ¿Me entiendes? No, de hecho, tú lo que me dijiste fue, H, esta barra que tú tiraste. Me hablaste de una barra que había tirado en este. De lo de la lealtad. Yo pienso igual, René, lo... Y está asociado, cabrón, un poco la barra que dijiste con lo que te estaban hablando. Claro, 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 claro. Inconscientemente tiraste la barra exacta desde la tuada. Además, es posible, digo es posible porque no lo sé, que esto pasase antes de que el tema fuese público. Porque recordad que J Balvin ya había visto el tema antes de que se hiciese público. Ya supo de su existencia, intentó pararlo, todo eso. Es posible que la barra de la lealtad fuese hecha a posteriori teniendo en cuenta que él está intentando manejar a sus amigos. No concretamente este caso, porque se acaba de enterrar en la entrevista, pero él sabe que está haciendo triquiñuelas para poder escaquearse. Te tienen que tatuar la palabra lealtad porque se lo olvida y ahí tú estás siendo completamente leal en el sentido de que... La verdad, yo no hago esas cosas. Yo toda la vida he hecho arte sin propósitos monetarios. No olvides dejar tus comentarios. Broque sacada, yo simplemente hago arte sin límites monetarios. Lo he dicho fatal. La verdad, tenía ganas de ver cómo respondía Residente. Ha sido bastante suave. Es como que creo que Residente ya sabe que ha hecho bastante daño a J Balvin. Me parece también muy loco, ¿no? Que J Balvin diga, vale, necesito a un escritor, porque está acostumbrado a que una persona escriba sus letras y que las canten y que las compongan. Le tire el beef a mi oponente. ¿A quién se lo pido? Al amigo de mi oponente. No, no. Es admitir que necesitas que alguien que conozca a tu oponente lo escriba. Y estás admitiendo que tú no puedes. Sobre todo un beef, que un beef es algo súper personal. O al menos lo creo yo. Vamos a seguir viendo. Voy a seguir viendo vídeos ahora. No sé cuándo los veréis vosotros, pero yo ahora sobre el tema, porque parece ser que han pasado muchas cosas desde el último vídeo que saqué. Así que estáos atentos. Que además de tener los ojos bonitos, también tengo estos gatos. ¡Gracias por ver!